¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy, pero que muy bien. Bienvenidos a un episodio más a nuestra serie con el Ame. Empieza la liguilla, el referee o el árbitro toma el balón y así inicia amigos. Ya vieron cómo quedaron los cuartos, los cuatro grandes en diferentes llaves, por así decirlo. La verdad es que bastante, bastante atractiva luce esta liguilla. Y ahí está nuestro América, ahí está la Volpe, que en la realidad la verdad es que está bastante, bastante mal. Si pierde el clásico creo yo que, bueno va a depender un poquito de la forma, pero si pierde el clásico de una fea forma prácticamente se asegura que lo corren. Esperemos gane, porque yo quiero que gane la América, no quiero que se vaya la Volpe si es a conce de perder un clásico. Así que esperemos y nos vaya muy, muy bien. Vamos aquí a enfrentar a Santos y mandamos al equipo B porque es la ida, porque le tenemos confianza. No queremos que llegue cansado nuestro equipo titular, por llamarlo de alguna manera, que llegue un poquito cansado, un poquito desgastado al partido de vuelta. Que es el importante en casa, así que mandamos al equipo B. Y por lo tanto venían con Freddy Inestrosa, vamos a ver que venía por toda la banda, recortaba perfecto. Qué velocidad muestra para Rodríguez, el uruguayo. Ahí está Tiago Volpi. Tiago Volpi dice tranquilos, o sea es el equipo B, pero tenemos un equipazo. Jesús Molina lo demuestra y deja para Torres Nilo, el ex tigre da para Darwin Quintero, se juntan los de la laguna, Molina y Darwin. No, no pueden rebote, otra vez Torres Nilo, este para Maxim, Maxim se anima a Maxim. Qué tremendo remate por parte de Maxim, que desafortunadamente no entró, pero vaya trayazo que estrella en el travesaño. Recuperamos el balón con una presión intensa y ojo que esta es buena, le filtramos a Darwin Quintero, Carlos Darwin, Darwin da para Edu, Edu, gol. Gol, 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 se abre el partido amigos, minuto 26, Eduardo Vargas, camiseta número 19, la empuja, muy buena recuperación, presionando con dos jugadores como nos recomendó un suscriptor por cierto. Y ahí está, dando frutos, una presión muy intensa y aquí como la pisa Edu Vargas que estaba convertido en la sensación del partido en el momento anímico era de él y le filtramos a Irving Lozano. Este abre el balón muy bien para Renato Ibarra, el ecuatoriano colombiano, no me acuerdo dónde es, pero el centro remate, gol. Gol, doblete de Edu Vargas amigos, doblete y así la seña Illuminati, muy bonito cabezazo, lo vamos a ver más detalladamente en la repetición con un poquito de zoom. Que bien gila la cabeza, la pone lejos del arquero y dos por cero, ya estábamos arriba, pero todavía en el primer tiempo, más bien en el segundo, querían ahora ellos y vean la tremenda jugada, pero Volpi estira y manda para un lado, Volpi está jugando bien. Dos oportunidades de ellos, dos paradas por parte de Volpi y aquí filtraban parar Jonathan Rodríguez, este es muy muy bueno, Luis Suárez lo elogió bastante y aquí viene con el balón, vamos a ver, va a buscar el centro, viene la barrida, el centro, Orozco todavía, gol. Gol por parte de los laguneros amigos, nos ponían el 2 por 1, le ponía tensión, le ponía emoción al cierre del partido, el cual en el minuto 80 la tomaba Jesucito Molina, este para Edu Vargas y el pase filtrado tremendo, estaban muy volcados enfrente, adelantaron líneas y les está saliendo caro con Darwin Quintero, Darwin, Darwin, gol. Gol por parte de Carlos Darwin, el científico del gol, la clavaba, ¿dónde? No en la escuadra, pero sí lo suficientemente alejada del portero como para no llegar y así terminaba el partido, un partido bastante movidito donde las más claras las tuvimos nosotros y las aprovechamos, Edu Vargas, jugador del partido y bajamos a la vuelta porque vamos a nuestro estadio, un 3 por 1 es muy buena ventaja sin duda alguna, encima cerramos en casa, mandamos al equipo titular y vemos Chivas 2, Tigres 3, Cruz Azul 2, Monterrey 2, Pumas 2 y Pachuca 2, o sea bastantes goles en todas y cada una de las series. Destaca ahora Edwin Cardona que ha metido 3 goles en los últimos 3 partidos, vaya estado de forma está el gordito Crackdona, la verdad es que ha venido súper súper bien a este modo carrera. Esta es la alineación que mandamos con Marchesin, Paolo Aguilar, Diego Reyes, nuestro central Pablo Aguilar, Néstor Araujo, Tagliafico, Cardona, Zambuesa, Arroyo, Dorlan Pavón y Giovanni Dos Santos, la misma alineación titular de siempre, ¿vale? Arroyo vuelve a estar en la alineación titular, Maxine regresa al equipo B, más que nada por respetar un poquito la jerarquía, ya veremos cómo nos va en esta carrera y vemos si cambiamos luego de club o si seguimos una temporadita más. Por lo pronto a darle duro porque vería Inestrosa y vean la tremenda velocidad de Inestrosa que se iba de todos, la barrida perfecta, pero la burla también viene para Orrantia, Orrantia baja el balón, ojo que quedó en el área, Arroyo Rodríguez, otra vez, otra vez en los primeros minutos, pero ahora Marchesin salvándonos de lo que hubiera sido un gol anímico espectacular para ellos, Dorlan Pavón iba a ser una ruleta pero no puede y el espacio que le queda Rubén Zambuesa, vamos a ver a Zambu, Zambu llega, que viene el sombrerito ahí para el mismo Zambu, Zambu de izquierda, no, bien ahí el portero pero bonita jugada por parte del Zambu de nuestro capitán, por cierto que ya le di al gafete por fin, aquí se quita la barrida muy bien y dejan para Rodríguez, Rodríguez no, Marchesin se queda con el esférico, no da ningún tipo de rebote y da rápido para Dorlan Pavón porque así lo pidió la golpe, vamos a atacar al contragolpe, hasta rimó y dejamos para Edwin, Edwin Cardona, gol, lo destacaban, ahí está porque lo destacaban, tremendo golazo por parte de Edwin Cardona, camiseta número 7, no entiendo por qué tienes las 7, Edwin deberíamos darte la 10, qué tremendo trallazo donde la puso pegadísima al palo y ahí estábamos con el 2 por 1, tremenda contra por cierto, era una jugada en ataque de ellos, pases rápidos como siempre, y pum, cruzado al ángulo, nada que hacer, 1 por 0 arriba en el marcador, viajamos hasta el minuto 60, porque había pocas opciones en este partido y recuperábamos, pero se la llegan llevando con Inistrosa, pues otra vez lo quitamos, Arroyo deja para Gio Dos Santos, vamos a ver a Gio que filtra para Dorlan Pavón, este llegó, este llegó, este llegó, se quitó a todos, se quitó a todos, Dorlan y la estrellaba otra vez en el palo, otra vez en el palo, en el otro partido hubo una, en esta también, aunque esta era más clara, llevándonos varios, varios rebotes, Cisneros ahora tomaba el balón, vamos a ver que se quiere escapar por banda, que bien llega Tagliafico, Tagliafico le hace la presión, aunque si llega al meter el centro, el remate, qué tremendo, qué bueno es Marchesin en el FIFA amigos, y aquí vean, la de siempre, yo tomo el jugador más adelantado y lo corro para adelante porque sé que están súper, súper adelantados, entonces la toma Gio Dos Santos, se viene solo contra el portero, solo el apoyo adelante, el apoyo arriba más bien, y pues sí, por querer hacer algo de lujo, simplemente me marcan fuera de juego, pero ahí está la clave, porque, qué iba a pasar, en el minuto 90 hago lo mismo, tomo el jugador más adelantado, lo llevo hasta la mitad de la cancha, mi portero afortunadamente se queda con el esférico, pase largo con la mano, Gio Dos Santos sin portero, porque el portero había ido a rematar amigos, simplemente nos empujamos el balón, lo llevamos, lo llevamos, lo llevamos y el gol, 2 por 0, se acabó, 5-1 global, ahí murió Santos, ahí murió todo tipo de expectativa que tenían, aunque ya era el minuto 90, 2 por 0, se terminaba el encuentro, pasamos a la semifinal, eso es muy, muy clave, yo lo uso mucho de tomar al jugador más adelantado, cuando son minutos finales y ellos necesitan gol, siempre mandan todos al ataque, así que queda súper adelantado el de nosotros que mandemos para allá, ¿vale? Marches sin jugador del partido, la verdad es que sí tuvo varias atajadas muy, muy buenas, y vemos amigos, de los 4 grandes, quedan 2, queda América y queda Cruz Azul, se enfrentan a Pachuca y a Tigres, o sea, en los últimos años quizá estos 4 equipos han sido los más regulares, aunque Cruz Azul últimamente ya no tanto, sinceramente, pero pues también está llegando a finales y todo este show, entonces van a estar bastante, bastante atractivas, no se pierdan en el próximo episodio, también decir que estoy subiendo video reacciones a batallas de rap, no sé si ya habré subido una o si a rato la iré a subir por si gustan apoyarme en ese nuevo proyecto que tengo en este mismo canal, y pues nada, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, ya saben que si les gustó pueden dejarme su like, su comentario y compartirlo con sus amigos que les guste este tipo de videos, en descripción están mis redes sociales, Facebook para que me agreguen, Twitter para que me sigan, y pues nada amigos, nos vemos, hasta luego.